La mujer me encanta cuando tú me llamas Cuando me dice que quiere estar en mi cama Que yo la haga mía otra vez Y que le enseñe del real placer La mujer me encanta cuando tú me llamas Cuando me dice que quiere estar en mi cama Que yo la haga mía otra vez Y que le enseñe del real placer Hasta el amanecer, girl Hasta el amanecer, girl Señorita, a mí me encanta Que me llame a mí Que me busque a mí Me desee a mí Que me digas todo lo que sientes En el oído susurrando Que me abraces muy fuerte Mientras te tengo entre mis brazos Y mi boca viajando en tu cuello y tú predigas Bésame más, bésame más Tranquila, baby, que yo no pararé Hasta yo acabar Te besaré hasta que acabes Bésame más, bésame más Tranquila, baby, que yo no pararé Hasta yo acabar Te besaré hasta que a mí me gusta el sex A ti te gusta el sex En la intimidad Nos llevamos muy bien Noche en la gancho de sabana Tu piel flaca Yo miraba Mientras te era tu sudaba Yo en ti suave entraba Yo soy tu crazy, crazy, baby Yo soy el que te hace venir Yo soy tu crazy, crazy, baby Yo soy el que te hace decir Bésame más, bésame más Tranquila, baby, que yo no pararé Hasta yo acabar Te besaré hasta que acabes Bésame más, bésame más Tranquila, baby, que yo no pararé Hasta yo acabar Te besaré hasta el amanecer, girl Ah, whoa, whoa, whoa Hasta el amanecer, girl Ah, whoa, whoa, whoa Mi mujer me encanta Cuando tú me llamas Cuando me dices Que quiere estar en mi cama Que yo la haga mía otra vez Y que le enseñe En el real placer Ah, whoa, 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 whoa Mami, que tú quieres de mí Que te haga el amor Que te llene sudor En la habitación Cuando tú te vienes así Encima de mí No heritas pa' mí Que no pare, no Mami, que tú quieres de mí Que te haga el amor Que te llene sudor En la habitación Cuando tú te vienes así Encima de mí No heritas pa' mí Y que no pare, no